Las cámaras de seguridad captan la masiva salida de hinchas del Estadio Monumental. Habían asistido 35.000 personas al partido entre Colo Colo y Palestino. Hasta ese momento por calle Departamental todo estaba tranquilo. Sin embargo, la cámara al girar hacia Ezequiel Fernández, es posible ver una solitaria barricada que un carro policial está tapando y más barristas que siguen saliendo del estadio. En ese momento comenzaron las escaramuzas y ahí la calle queda a merced de los manifestantes que lanzan piedras cada vez que pasan los carros policiales. Ocurría eso cuando aparece en escena por calle Departamental de Poniente a Oriente el camión de carabineros que protagoniza el atropello. Se logra divisar que va sin luces y que esquiva algunas piedras y dobla rápidamente hacia Ezequiel Fernández. La cámara gira para otro sector y no capta el accidente. Sin embargo, personas que se encontraban con celular sí graban el momento. Él llegó y dobló, venía exceso de velocidad, no tuvo respeto por nadie y ahí atropelló a esta persona. Incluso el carro lanzahaguas seguía dispersando a la gente sin ver que la persona atropellada continuaba en el suelo. Los mismos vecinos empezaron a parar las manos, toda esa cuestión para poderle prestar ayuda a la persona afectada y hicieron parar una camioneta o auto, no me acuerdo, en este minuto porque nos bloqueamos todo. Finalmente, Jorge Mora Herrera, de 37 años de edad, murió cuando era trasladado al Hospital de la Florida. Hay imágenes que demuestran que en ese momento cuando estaba cruzando la intersección era atacado por personas y el carabinero lo que intenta es salir del lugar de conflicto. Y en ese momento fue cuando lamentablemente, insisto, insisto que un hecho lamentable atropella a esta persona. El camión de carabineros presenta varios impactos de piedras y fue periciado por personal de la brigada de homicidios que está a cargo de la investigación. El cabo Carlos Martínez fue detenido y formalizado por cuasi delito de homicidio. Es decir, hay responsabilidad, pero no la intención de causar la muerte. Lo que él dice en su declaración es que no se da cuenta que atropella a la persona, de hecho el copiloto señala lo mismo. ¿Qué dice el copiloto? El copiloto también señala que, bueno, se tapa la cara por las piedras que habían estado llegando y él señala que tampoco se percata de que habían atropellado a la persona. El carabinero se asegura que están entregando todas las facilidades para que se investigue penal e internamente la muerte del hincha Colocolino. Y hacemos también un llamado a todas las personas que tengan videos, que tengan información al respecto, que se acerquen a la fiscalía y puedan ayudarnos también a colaborar para que esta situación se aclare. Las personas deben entender que atacar un vehículo policial en movimiento pone en riesgo no solo su vida, sino también la de los conductores y también la de terceras personas que están en ese momento en el lugar. A pesar que la fiscalía solicitó el arresto domiciliario del cabo Martínez, el tribunal no accedió y lo dejó solo con firma mensual y arraigo nacional. Aquí no estamos hablando que él estaba lanzando flores o le estaban lanzando chaya, le estaban lanzando objetos contundentes. Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma acción o la misma decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar en cuanto a decir que estaba tirando chayas o flores. También nos pareció un lenguaje inapropiado para la argumentación jurídica que debe tener como respaldo una resolución en una causa que involucra un hecho de tanta gravedad como la muerte de una persona. En los próximos 90 días, la fiscalía deberá reunir la mayor cantidad de evidencia para aclarar todos los detalles que rodean la muerte de Jorge Mora Herrera, cuya familia no quiso referirse a lo ocurrido. ¡Gracias! ¡Gracias!